Y Samus hace así un poquito de bolita y creo que eso le viene bien contra las espadas, en concreto contra Shul, para poder esquivar un poquito, aunque sea por los pelos, esos aéreos que en tan mala posición se dejan de Shul. Y bueno, vamos a ver, ya empieza la partida, Small Battlefield, el mejor escenario del juego, Change My Mind, 15% a 17%, empezamos ya en el último set de Luz's quarterfinals, si no me equivoco, es el último set que castaremos tú y yo antes de darle paso a Vilches y Wolfen para el top 4 final, y vamos a ver, porque vamos a ver un set bastante parecido al D'Andrés, creo yo, con un Ramses utilizando mucho las artes, utilizando mucho el espacio, mientras que Siski va a mantenerse más estático y esperando a jugador de Shul. En el momento, el neutral, los dos, muy pacientes, muy bien jugando los dos, tirando pues eso, las herramientas, Shul, que el espaceo, Samus cargando esa bolita, intentando tirársela, y Ramses que se pone el Smash en mala decisión, y Siski, qué bien aprovechado ese backer, no ha perdido el tiempo, ha visto el Smash y ha dicho sí, pero digo, uy, cómo salta ahora por ese fair que se la devuelve en un momentito a Siski, joder, que comentábamos que igual iba a ser un poco lento el match, pero no tiene pinta, eh. No, no tiene pinta, un minuto, y se han perdido ya dos stocks, ambos jugadores leyendo muy bien las opciones del contrincante para llevarse el stock, la lectura del Smash por parte de Siski para caerle en la espalda con ese backer tan bueno que se ha llevado la primera stock, pero inmediatamente después Ramses ha echado a Siski fuera del escenario, salto con el amonado, The Jump le ha permitido que un fair a poco porcentaje se lleve la stock, una stock muy inusual, porque Siski nos tiene acostumbrados a aguantar muchísimo esas stocks, eh. Es que bien Ramses la ha buscado y la ha esperado para tirarle ese segundo fair y acabar con la vida de Siski, pero bueno, Siski que logra salir muy bien de desventaja, vuelve, se estalea súper bien Samus contra ese Smash, y cuidado porque vuelve a estar en una posición muy mala, ambos jugadores muy igualados a la partida, Ramses le vuelve a cazar con ese backer, lo vuelve a meter en la misma posición, ese der que no va a dar el fair, Uy, no lo ha podido castigar por nada de ese shulk, o sea, ese grab de shulk que no tiene demasiado ranco, ese fair como lo está buscando, parece que la oportunidad de Ramses para llevarse este set es intentar atracar lo máximo que pueda fuera del stage a Samus, y el personaje parece que lo hace bastante bien. Fíjate que cada vez que ha sacado la Smash Art, Ramses ha tenido algo que decir, si es que ahora casi le lleva a la Blaston con un Efe Til, pero qué mal, qué mal lo ha estado pasando, qué mal ha estado pasando Andrés, perdón, Andrés Ramses cada vez que ha sacado, cada vez que ha sacado la Smash Art, ahora tenemos igualdad máxima en porcentaje prácticamente y en todo, ambos que están buscándose mucho, y el app de Ramses que se llevan las dos de Sisk, y vamos a ver si por suerte para nosotros el jugador, el jugador de Cataluña, el jugador español, Sisk se la lleva efectivamente, el Dash Attack, vaya intercambio de jugadas, es para eso. Y cada vez que mata a uno, como que no puedes pestañear, que el otro ya te la ha devuelto. Qué bien lo ha hecho ahora, sí, Sisk se da ese ataque, acaba con la vida de Ramses, cuidado que está en el borde, puede saltar un poco de porcentaje, pero Shulk te iba a comentar que esa bola iba a ser mucho daño, pero es mentira, porque Shulk se pone un poquito el escudo, Sisk y que lo sabe intenta presionar de otra manera, y Shulk, para el que no lo sepa, pues eso, tiene esa herramienta que se pone el escudito, se pone amarillo, le da la ruedecita y un poquito a la B, y el personaje se libra de todas, y ahora, posición, cuidadito, que ese Smash puede acabar con la vida de Sisk y con un Smash, o con cualquier cosa, y de momento la cosa es súper igualada para ambos jugadores. Es un poquito escoge tu veneno, ¿no? Te saca la velocidad, te saca el daño, te saca... Es una burrada lo que puede hacer el personaje, no por algo es uno de los mejores del juego, diría yo, sin ninguna duda, a estas alturas. Y Ramses, que ha estado teniendo problemas, porque Sisk está aprovechando muy bien el neutral air dodge para escapar de todas las presiones que estaba ejerciendo el jugador holandés. Sin embargo, una de las cosas que está haciendo muy bien es esa presión en el borde, el dash attack ahora de Sisk y se lo lleva. Yo creo que esperaba Ramses, creo que Ramses esperaba que iba a acabar detrás de Sisk y Sisk lo leyó súper bien, y corrieron el uno contra el otro, pero Sisk tiró el dash attack, sabiendo dónde yo llegaba la distancia de Samos, y ha sesgado la última stock y el primer game de Ramses que se va. Parecía Drask el que tenía esa ruleta, ese smash, era Sisk y no Ramses, porque cada vez que lo ha sacado el pobre Ramses ha cobrado la primera stock y la última ahora sí, con ese dash attack también tirado por parte de Sisk y cómo le gusta spanear ese attack, lo acabamos de ver ahí, los fantasmas a Ramses y a algún man del público también. Qué bien, cómo le gusta ese dash attack y qué buena herramienta es para matar, pues eso, a la mínima que el tío ya está, se te sube un poco de porcentaje, que con Samos es muy, como que tiende mucho a que los otros personajes se queden, pues eso, a 140, 150, pues ahí ya es el momento donde Samos empiezan a buscar o bien el grab o bien el dash attack, y a Sisk y parece que le gusta mucho ese dash attack y bueno, ¿Tú crees? Sí, no, un poquito, ¿no? Y la elección de stage que me sorprende, bueno, claro, destino final que irá bien para, bueno, no sé, a mí me sorprende un poco, la verdad, yo pensaba que a Sisk le venían muy bien las plataformitas, pero bueno, una otra cosa no, pero Ramses de teoría del juego sabe y si ha cogido este stage será por algo. Sí, yo creo que lo que le permite es evitar los fix-ups de venir desde la plataforma o venir desde, ¿sabes? O recuperarte con la plataforma o recuperarte con ayuda y sí que es verdad que mucha parte de la partida hemos visto a un Sisk pasándolo mal off stage, ¿no? Sufriendo más que de costumbre contra un Ramses que ha jugado muy bien off stage hasta el final de la partida y fíjate que le presionan muchísimo fuera. Ahora Sisk no puede aprovecharse de las plataformas para volver al escenario y Ramses que consigue un stock cancel muy bonito. Es por desgracia el buffer del AirDodge que no le ha beneficiado en absoluto al jugador holandés, fuera bromas ya, una situación desafortunada, que para nosotros es desafortunada, pero para él es desafortunada. Y vamos a ver, otra vez está comiendo cada vez que se pone la Smash Art, Sisk y dice, bueno, pues te voy a... Es que yo creo que Sisk está aprovechando muy bien la agresividad en momentos en los que yo creo que Ramses no se lo espera. Exacto, la gente está acostumbrada y es lo que he comentado antes, que Sisk es un jugador, es una de las Samus que más presiona del mundo junto con Spectra y, claro, los surfs están acostumbrados que cuando se tira, se ponen rojitos y se ponen el Smash, la gente huye de ellos como cosacos, ¿sabes? Como cochinillos. Y Sisk y dice, no, 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 si te pones el Smash, pues yo también tengo la oportunidad de matarte, así que la intenta aprovechar. Una cosa que está siendo muy lista Sisk, que cuando intenta conbear uno de los movimientos de Samus después de una bola, después de lo que sea, tiene muy en cuenta que el otro jugador se puede poner ese arte amarillo que le pone la barretita y le quita el knockback, una locura y el daño. Y el tío te busca un combo súper corto, pues nunca hemos visto a Sisk y hacer Dash Attack bola, por ejemplo, hasta ahora. Que bien ese Smash, ahora sí, acabando la vida de Sisk y que logra por fin igualar la cosa. Pero bueno, 80% ya para el jugador catalán. El tío se va un poquito al borde, intenta que no le entre Sisk, va a intentar rascar un poquito más de porcentaje porque ya mismo de un par de movimientos el holandés estará ya en situación de peligro de que Samus te puede matar con cualquier golpe. Sí, fíjate que tiene que ser, yo creo que tiene que ser un poco desalentador, ¿no? Un jugador es corazónador para un Ramses que está haciendo muchas cosas muy bien. Ver como tienes a la persona en lane, en edge, claro, casi la mitad de la partida, pero a la que te vuelve al escenario, te hace tantísimo daño y lo estás pasando tan mal, ¿no? Y tener tantas oportunidades de matar y de llevarte a la stock, sin embargo, que sea el otro jugador que con 3-4 oportunidades se lleva a la stock. Eso es lo que más está sufriendo Ramses, que pierde ahora su segunda stock. Muy buen baiteo por parte de Sisk y diciéndole, ven para aquí, ven para aquí, que te traigo un regalito. Y el regalito es, no era santa, era satán. Y Sisk y que se ha llevado la segunda stock de Ramses, que ahora sí lo está pasando un poquito peor. Esa bola que cuántas vidas se ha cobrado ya, yo no me lo puedo imaginar. Y bueno, Sisk y poder respirar tranquilo, un stock lead entero. Además, en el mapa, que es lo que comentaba, que parece que le está beneficiando más a Sisk y que a Ramses. Al final, Ramses tiene menos sitio para volver. Y ese es más con el at-B junto, que no ha acabado con la vida de Sisk y muy listo Sisk y esperando hasta el último momento para tirar al at-B. Al final, una de las buenas herramientas, como busca el atraco ahí, el jugador holandés. Pero bueno, Sisk y que es listo, se espera en el borde, salta y le mete un combo que, bueno, un stock lead entero. Esa ventaja tan preciada para Sisk y toda la cosa muy buena para el jugador español. Pero ese Sisk acaba con la vida de Sisk y la cosa se pone más igual que antes. Le acaba de desplegar la navaja de Albacete, el uno de Ramses que ha visto como el Sisk más sesgado a la segunda Sisk de un Sisk. Sisk y que tiene una ventaja bastante notoria, 60% en un match de estas características puede ser muy importante. Pero Ramses está poquito a poquito remando. Ya ha sacado los remos y está poco a poco volviendo el jump part que le permite volver al escenario. Vamos a ver si Sisk es capaz de cerrarlo porque se está poniendo complicada. La situación se está poniendo peleaguda para la Samu. Cuidadito que tiene el Smas, lo mete en una posición muy mala. Ahora sí, te da mucho miedo Shulk. Sisk intenta estalear todo lo que puede en el borde, a ver si se le acaba el Smas. Así es, logra acabarse. Sisk intenta volver al neutral. Ese C lo mete en una posición muy mala Ramses. Cuidadito, ese escudo acaba con la presión. Ahora es Ramses el que tiene la rienda de la partida. Pero nada, Sisk lo mete fuera. A ver cómo vuelves contra Samu. Recordamos que Ramses ha gastado el shell. Cuidadito que Sisk te mete en el estrap interminable. Ese down smash no va a dar por nada. Sisk intenta bitearle. Y ese vaquero Neir no sé muy bien lo que ha sido. Pero lo que sí sabemos es que acaba con la vida de Ramses. 2-0 para Sisk. Qué bien lo ha tirado. Hostia, qué locura de momentos de cosas. El Neir ha sido, claro que sí. Qué bien lo han hecho ambos jugadores. Qué bien ha remado Ramses. Qué momento de locura que hemos vivido en la última vez. Y aquí se ve cuando un jugador es top player. Cier mental como Ramses. Que Ramses parece que después de un tiempo en el pasado. En el que había estado un poquito más flojo mentalmente. Y había sido desestabilizado por cosillas del juego y demás. Ha acabado la partida. Ha tirado el Neir. No sé si es Neir o Backel. Porque se parecen muchísimo los ataques. El Neir. El Neir. Y Ramses ha sentido con la cabeza. Y ha dicho, venga, la siguiente. Volvemos al destino final. Es una situación muy complicada. Ramses que remó todo lo que pudo y más. Y casi, casi le sale bien. Pero bueno. Cuando tiene esta gran ventaja contra el Siski. Sabes que cualquier cosita se va a llevar tu stock. Y que buscaba ir a por la magia. Pensando que Ramses se instalearía mucho más ese api. Porque tenía el arte del salto. Y sin embargo, Ramses subió por arriba esta vez. Y no hizo nada. 40% de igualdad en práctica de condiciones. Recordemos que el Smash Art. Hace que no hagas prácticamente daño. ¡Ay! Se reversa el Siski. Perdona que te corte detrás. Pero que bien ha buscado. Que nos tiene muy acostumbrados a Siski. Hacer esas cositas. Como que parece que está en desventaja. Pero es mentira. El que está en desventaja es siempre el otro jugador. Llamaron a ambulancia. Pero no para mí. Que mi rival lo está pasando mal. Está Ramses sufriendo muchísimo. 64% ahora para un jugador holandés. Que ha visto como toda la ventaja que tenía. Se le dilapidaba. ¡Uy! Lo que buscaba ahí. La bomba. Va saliendo del escenario. Siski no. Lo conectó por un pelo. Y Ramses que está ahora mismo sí. Sufriendo muchísimo. Esto pinta bastante mal para Holanda. Para Holanda. Para el jugador holandés también. Pero bueno. Muy bien Siski. Claro que sí. Un stack lead entero de ventaja. Ese das attack lo pone en una muy mala posición a Ramses. Que no lo he comentado. Pero ha decidido volver a destino final. Y cuidado. Que ahora tiene el Smash SF. Todavía no va a matar. Cuidadito. Quiere tirarle el pay. Qué bien estalea Siski. Qué buena ventaja. Pero ha estaleado demasiado. Y no ha logrado volver con el up. Cuidadito. Porque toda la ventaja que tenía Siski se puede desvanecer. Si Ramses logra hacer una cadena de ataques bien dada. De momento Siski. Y bueno. Vamos a calmarnos. Mentira. Le pegaba un down smash en la cara. Pero bueno. La cosa más igualada. Que parecía que le iba a sacar un stack lead. Pero no muy bien Ramses. Aprovechando esa cagada de Siski. Para intentar reportar esto. Y creo que como tú bien dices. Es el primer error notorio que vemos de Siski. En lo que va de set. Es un set que se presta mucho por la velocidad. Por la celeridad en la que se suceden las acciones. Por el gran buen hacer que tienen estos dos jugadores. Siski necesita llevarse esto cuando sea. Un grab. Ahora mismo se lo llevaría. Un... Bueno. Cualquier cosa con la... Con el smash attack. Pero... Pero... Recordamos. Recordamos el ataque favorito de Siski. En neutral. Cuando estás a kill percent. ¿No? Ese ataque tan... Tan cosas buenas te saca. ¿No? Y tan complicados de castigar. Vende muy poquito. Y además tiene... No sabes si te va a hacer crossas. Si no. La mayoría de veces te la hace. Pero hay otras que no. Pero bueno. En fin. Ahora Siski. En problemas en el borde. Mentira. Un stock lead entero. Está intentando. Pues eso. Enrascarle un poquito de porcentaje. Ese uphill todavía no va a acabar con la vida del jugador español. Aún haciendo la peor de las DI's. Pero bueno. Aquí estamos. Un poquito de ventaja para Siski. Y puede respirar un poco tranquilo. Menos mal que pesa bastante Samus. Menos mal que pesa el personaje de Metroid. Porque si no. La stock se le habría acabado al 80% del elenco del jugador. Es buen teca ahora por parte del jugador holandés. Siski presiona el api. Que obviamente lo va a dejar en una situación complicada. Yagel position. Vamos a ver el counter. Que no se lo traga Siski. Grapa. Bola. Uf. Que mal lo está pasando Ramses ahora. Siski que está poniendo muchísima presión sobre el jugador holandés. Que no está encontrando la manera de entrar. Es llamar. Que se va. Pone el speed para ver si sale de alguna manera. Ned que conecta. Vamos a ver si acaba esto con la vida del jugador holandés. El downer. Que no. Conecta el alfa. Sí. Y ya está. Y ya está. Y se acabó. Y se acabó. Que bonito. Que presión. Que bien ha jugado Siski. Que manera de jugar esa Samus. Vaya demostración. Ese primer Deir que ha empezado pues eso. Pues decantando la partida muy hacia él. Que bien le ha hecho Ramses ahí en la segunda stock. Intentando que Siski no volviera. Y bueno. En general. Ha sido un set. Que ha demostrado. Pues Siski. Que tenía una venta.